Aquí vamos a probar la aholladora de Garland, motor a dos tiempos, gasolina y aceite, vamos a probarla a ver qué tal Vale, aquí vamos a hacer la mezcla con los consejos que nos da Garland y la máquina trae su propio envase de dosificador De este lado se pone el aceite con las medidas 510 y luego aquí la gasolina 510 y depende de la máquina 30 a 1, 41 o 50 a 1 Esta máquina es 40 a 1, así que la marcamos en 40, acá 41 y le ponemos gasolina hasta el 10 porque le estoy poniendo aceite para 10 Ahí estamos, entonces vamos a tapar los dos lados y aquí adentro hacemos la mezcla Simplemente giramos, el aceite baja la gasolina y ahí tenemos la mezcla lista Ahora a la máquina Entonces, estas son las brocas que nos ofrece Garland, vienen tres Esta una que es la más ancha, la de mayor diámetro Luego está la mediana que es esta de acá que estamos usando nosotros, como puedes ver ya la hemos estado probando Y luego la más delgada Que por el trabajo que estamos haciendo nosotros, la mejor es esta gris Entonces, los acoples son bastante sencillos Como puedes ver aquí está Sencillamente, se hace presión hacia afuera, se retira el seguro, se saca el acople Luego, lo colocas, este de acá es un amortiguador que trae la propia máquina O sea, viene aparte pero lo tienes que instalar Esto te absorbe los impactos para que no te agotes tan rápido Entonces, colocamos Vale Y colocamos la copa Lo voy a poner acá para que vean como se coloca Presiona hacia arriba y ahí está Vale, vamos a proceder al encendido No hace falta ni cerrar el aire En este caso, pues la máquina responde muy bien con el aire abierto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿La máquina? Aquí está Tú no sabes cómo se usa Mi ayudante, Edu No te preocupes Bueno, mi ayudante No es muy complicado Entonces, la puedes usar de uno pero tienes que ser O la pueden usar entre dos Uno coge de este lado y el otro acciona el acelerador Entonces, Edu, coge tú de aquí Enciéndela Vale, chicos Ahí está Puedes ver que vamos En 10 segundos abren un hueco Todavía tú dices yo sacando las palas del coche Este teléfono es un arcilloso Por eso hay que darle poco a poco Para tampoco dañar el embrague de la máquina Porque si tú aceleras Ella efectivamente va a acelerar Pero el embrague está girando Vamos, te estás comiendo el embrague Entonces, pues esta es la máquina Espectacular para abrir huecos Vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!